Aquí va el código y un tema calentó los ánimos en La Habana, nos enteramos que los negociadores de las FARC se levantaron de la mesa bravos, muy bravos por los reparos de las cortes y del fiscal frente a los temas de justicia y participación en política, hasta pidieron presencia de garantes internacionales. El fiscal nos contó que su idea es buscar claridad jurídica para evitar problemas futuros, incluso tiene listas 20 preguntas para Humberto de la Calle con el fin de que aclare algunas dudas sobre el acuerdo. Los líderes del NO acudieron a la ayuda celestial, se reunieron con la Iglesia Católica, los expresidentes Pastrana y Uribe le pidieron a Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la conferencia episcopal, que medie con los del SÍ para llegar a un acuerdo con el acuerdo. El senador Jorge Robledo se echó al agua, hoy oficializó su aspiración presidencial para el 2018. A propósito, según el estudio de cifras y conceptos, el senador lleva cinco años como el mejor senador de Colombia. Y Colombia clasificó como uno de los mejores destinos para viajar en el 2017 según Lonely Planet. Canadá encabeza la ruta de destinos favoritos y Colombia ocupa el segundo lugar. Dice que la Colombia del postconflicto es una joya por descubrir y resalta su mezcla de cultura, naturaleza y hospitalidad. Y les tengo un indicador económico para el Día de las Brujas. Según Fenalco, el 39% de los colombianos que celebrará esta fecha gastará en promedio entre 50 mil y 100 mil pesos en su disfraz. Mañana, descuento más de brujas y bolsillo. Y el recomendado de código, la exposición de arte Momentos Mágicos, Arte de Generaciones. Es una muestra de pinturas de María Manuela Márquez y esculturas de su abuelo Óscar Velázquez, en las que se cambian las cadenas del odio por cadenas de fraternidad. El lugar, auditorio del antiguo Jockey Club en Bogotá. Hasta aquí, el Código Caracol.